él vio la granada y muy buenos amigos como pueden ver si no nos tengo antes de regreso al canal y en el día de hoy estamos jugando nada más y nada menos que un poquito más de roblox phantom forces y en el día de hoy estoy haciendo un retito disculpen que hayan subido dos videos corridos de roblox pero pues he tenido un par de problemas con la compu el internet y todo eso así que mientras resuelvo eso pues vamos a una partidita y ya veremos que tal vamos a jugar con la auge a3 es una de mis armas favoritas para este mapa y realmente hay que tener una granada para allá porque eso está lleno de gente acabando de ver ese ok muerto tranquilo tranquilo que somos todos buenos tranquilo cargamos el arma mira ese donde está a ver a ver a ver y vamos para allá y el retito de hoy el retito de hoy es con la auge me retaron a hacer 40 kills con esta arma vamos a hacer el primer intento no sé si voy a poder porque va a depender un poquito de como está el equipo madre mía 4-2 tenemos que hacer muchos kills así que lo primero que vamos a hacer es buscar en la zona donde se están acomodando todos los malos y yo creo que es por acá creo que están llegando sí efectivamente ya los estoy viendo ya sé dónde están subiendo hay unos cuantos que están subiendo aquí arriba por motivos que desconozco marcamos así que mira mira otro más dónde vas en serio si te enseguida cuenta como kill quería cuchillarlo en plena espalda pero en plena plena espalda epa muy lento una pena una pena muerto LUL pensé que lo habían matado no se me perdió se me perdió por un segundo del mapa y pensé que lo habían matado no importa no pasa nada estos retos si que me ponen se me agria la vida a ver granadita porque vi a alguien él vio la granada estoy seguro ay la mao lo que es el spray what the hell que buen spray loco acabo de ver a ver si me puedo escabullir por aquí estamos muerto estamos aquí me hice un par de kill ahí tengo otra arma pero bueno vamos a intentar hacerme what the fuck como me vio pero bueno ya con eso ya vamos a llevar unos 15 vamos a intentar hacer lo mejor que pueda con el arma que sea lo importante es llegar vamos a hacer lo mejor vamos a cambiar el reto porque ya no lo estoy cumpliendo y me dice un par de kills y no se cuantas me dice con la pistola así que vamos a hacer 40 kills en este mapa y vamos a ir cambiando por mapa mientras el mapa más difícil más kills le hacemos que les parece yo creo que es una buena idea y así balanceamos un poco esto eso es algo que siempre le he dicho tienen que hacer algo en este juego tienen que hacer algo con los cuchillos porque están demasiado rotos dependen demasiado del lag que tenga yo jugué una vez con un tipo que tenía tanto lag que se dedicaba solamente a jugar con el solamente jugaba con eso con un machete con un cliver y eso creo que era el carambit que tenía y jugaba con eso nada más y con eso se hacía 20, 30, 40 kills a veces era un suscriptor lo borré por eso mismo porque la gente se enfadaba mucho porque lo sabía y hasta tenía muchos lag de maldad como que abría páginas se ponía a descargar juegos y algo así para tener lag para poder acuchillar más fácil una cosa muy extraña sinceramente por cierto ese ruido de la caída me fascina creo que está súper bien logrado me gustaría saber dónde demonios está la gente ahora porque no he encontrado a nadie se habrán mudado a que lecua míralo ahí no importa pero matamos a uno por lo menos este si se quiere quedar en el puente campeando lo dejamos ahí en el puente campeando yo no tengo ningún problema lo marcamos y ya está y ya alguien irá a matarlo mira ya le están disparando de todos lados así que eso es con eso yo cumplo y mataron al otro que estaban marcando perfecto y ahora a rotar porque ahora va a cambiar el spawn acá no llegó al puente si llegó al puente eso es un kill eso es casi casi un kill a ver dónde está ok ok buena perfecto y vamos a rodear un poquito porque por aquí por el puente van a venir otra vez buena buena la doble sí señor y vamos me iba a hacer una triple pero me lo robaron pero no está mal y es lo que digo van a rotar otra vez dónde vas amiguito wow no le di ni una bala pero ni una bala es lo que le digo siempre rotan siempre rotan los mapas un poco el spawn pero si después que te aprendes el spawn un poquito tienes problemas porque el spawn es prácticamente el mismo ahora sí what me asusté y todo mira tengo gente arriba de mí en el puente me queda una granada así que vamos a usarlo con cubrete no importa si me dan el kill exacto ya le había dado bastante daño a la persona perfecto perfecto vamos a callar se sabía que estabas por ahí y de hecho hay alguien más aquí conmigo estamos bien eso es yo me revienta revienta cabeza tengo gente por ahí no me da asistencia ni nada en serio asistencia muy bien algo es algo no me gusta jugar no me gusta jugar tan tan al frente pero oye si me cukan lo hago me quedé sin balas en serio what no puede ser loco en serio estaba tan emocionado bueno es cierto estaba matando a mucha distancia estaba matando a mucha distancia muy cierto y lo que tiene esto son pocas balas así que va a cambiar el spam otra vez compañero que haces si se puede saber ven acá ven acá negro corre 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 no en serio en serio en serio ahí está se carga la maldita arma loco por favor ahí estamos no no ya no tenía vale ninguna arma ni nada buena buena bien jugada esa estuvo muy bien jugada definitivamente muy bien jugada tengo la costumbre de no recargar el arma cuando debo y debería hacerlo pero ya buena doble podía haber hecho triple pero me quedé sin balas lo mismo de siempre tengo que mejorar la puntería un poquito aún me queda mucho para mejorar la puntería para ahorrarme balas estoy disparando muy a piñón muy muy a si lo pillo lo pillo spray and pray el típico spray and pray y la verdad que no soy muy bueno con eso LOL bueno un kill con la granada no está mal vamos a rodar por aquí un poquito la pregunta es ¿habremos llegado a los 40 kills? ¿o estaremos llegando? ¿o estaremos cerca por lo menos? por cierto estoy tratando de subir de nivel un poquito porque quiero desbloquear un par de armas quiero hacer un par de gameplays con un par de ermitas por ahí la próxima que voy a hacer es la grisgong la famosa grisgong americana vamos a ver si me sale ya lo mataron a este a ver ok ya exponearon al otro lado vamos para allá van a seguir exponeando con esos dos esperate 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 que alguien mierda ahí estamos bueno 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 no pasa nada no pasa nada lolololololol esta zona a mi me gusta mucho ya está alguien enemigo enemigo está en el otro lado del mapa no doy una no doy una no doy una cuando tengo así mucha distancia con esta arma no doy una no puedo no sé si cambiar a semi-automática a larga distancia y disparar de una balita ¿dónde vas? ¿dónde vas? dominio casi entero del mapa lo que tenemos estamos literalmente rotando cada vez que matan a alguien de nuestro equipo rotamos y matamos ya está esto es todo lo que estamos haciendo ¿dónde está esta gente? ¿what? ¿adentro? ¿puede ser? no, no y me llevo el cuchillo yo no estaba ahí que jueguito es esto con los malditos cuchillos de verdad lo odio muchísimo los cuchillos en este juego por favor dime que llegué a 40 kills si no voy a estar muy triste no sé no lo creo sinceramente no creo que haya llegado pero bueno así por lo menos me puedo hacer el último kill o algo en serio ni eso me puedo hacer ahí está sí señor 50 a 11 sí señor retito completado próximo mapa próximo reto próximo skills no está nada mal gente no está nada mal 50 a 11 pero bueno chicos espero que les haya gustado ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós m m m m m m m ¡Suscríbete!